La celebración del 12º aniversario del Cuerpo de Serenalgo del municipio de Víctor Larco fue la ocasión elegida para dar un balance del trabajo de estos primeros cuatro meses. Los arrebatos siguen siendo los hechos delictivos que priman esta jurisdicción. Acá en Víctor Larco, desde que existen las cámaras de videovigilancia, desde que estamos integrados, en un 50% se han reducido los delitos. Y eso particularmente es parte de un trabajo de día a día. ¿Cuáles son los delitos más comunes que ustedes atienden? Los delitos más comunes en el distrito son los arrebatos al paso. El jefe de seguridad ciudadana de este distrito, Iván Soto, informó que en lo que va de 2015, los casos por violencia familiar han incrementado considerablemente. Se ha incrementado la violencia familiar a la mujer, la violencia al niño, en un 15-20%. El año 2014 se ha superado, hemos llegado casi a los mil delitos, pero de lo que va el 2015, las estadísticas nos dicen que a fin de año no vamos a llegar a un tema así. También se dio a conocer que en julio se estaría concretando la instalación de las 130 cámaras de seguridad ciudadana. Ya hay una carta de organización donde están ya ubicadas las diferentes cámaras. Normalmente en Buenos Aires Sur, Liberación Social y por qué no decirlo también en California, Buenos Aires Norte, hay bastante incidencia del delito. De cumplirse este último anuncio, Víctor Larco contaría con 177 cámaras de videovigilancia. Víctor Larco contaría con 177 cámaras de seguridad ciudadana.